Es México, tierra noble, de Dios se sabe creyente Pero tomadas de pelo, probadas ya no consiente El pre-gobierno nos tiene de muchos años sufriendo Promesas que no se cumplen, pobreza de tanto tiempo Vicente sabe de cambios, ese es el líder que quiere Sacar al pobre de pobres con un trabajo decente No tiene cola como otros, hay juniors y secretarios Que como herencia reclaman ser ricos y presidentes Él tiene camino andado, los muchos de Guanajuato La gente lo quiere tanto, por lo que se ha comprobado Con pantalones bien puestos, le da razón al que tiene No se le arruga ninguno, no tiene cuenta pendiente No se le arruga ninguno, no tiene cuenta pendiente No se le arruga ninguno, no tiene cuenta pendiente No se le arruga ninguno, no tiene cuenta pendiente No se le arruga ninguno, no tiene cuenta pendiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.